Hola, bienvenidos, soy Yossi Viescanseco y este es mi espacio mágico donde ya sabes, comparto contigo mis secretos mágicos. Hoy un ritual siempre ha pedido de todos ustedes para alejar la envidia radicalmente de tu vida. Muchas veces te sientes cansado, sin ganas de hacer nada, no motivado y no sabes por qué y es esa energía que irradian los otros hacia ti negativa que no te ayuda a avanzar. Ahora te vas a proteger de esa energía y te vas a liberar de la envidia. Necesitas una bolsita de tela roja en la cual vas a incorporar tu fotografía, un diente de ajo que libera y neutraliza cualquier maldad, ruda, hembra y macho. Infaltable esta piedra que es especialmente para eliminar la envidia, turmalina negra. Cierras la bolsita con 7 nudos, la colocas al lado de una vela roja, enciendes la vela, dejas que se consuma y luego llevas la bolsita, amuleto protector de la envidia siempre contigo. Te vas a sentir diferente, protegida y con más energía para hacer cosas. No lo olvides, este ritual, este amuleto poderoso con mucha fe que es la clave de la magia. Si quieres por supuesto más de mis rituales, de repente necesitas algo personalizado según tu fecha de nacimiento o quieres conocer de tu futuro, mi psíquicas y yo te ayudamos. Ingresa ahora a chateaconjossi.com y cambia tu destino. Ahora estamos más cerca de ti.